Víctor, y ya en esta recta final de la entrevista me gustaría tocar también un tema que, bueno, se está volviendo un tanto polémico, que es la situación de Calica con la posibilidad de recibir cruceros e incluso transbordadores que me comentaba que trajeran algún tipo de vehículo de los Estados Unidos. ¿Cuál es esta situación? ¿Cuál es la realidad de esta situación? Porque se habla de que los cozumeleños podríamos perder una de las bandas de atraque de Calica. Mira, en esto quiero comentarte, Gabriel, cuando leo algunas publicaciones en medio de comunicaciones escritas regionales, realmente me sorprendí mucho, porque existe hoy un juicio de Calica con la administración por Pared Quintana Roo. En Calica existen dos posiciones de atraque, una banda que es privada, en donde llegan los barcos de Vulcan y que esos barcos transportan el material pétreo que extraen ahí del área de Calica y estos barcos transportan ese material pétreo hacia los Estados Unidos. La vocación por la que nace precisamente la construcción de ese terminal fue exclusivamente para transportar material pétreo. Por alguna razón que escapa mucho a nuestras manos, a nuestras manos, digo, a las administraciones, o los que trabajamos en la administración por Pared Quintana Roo, sobre la concesión de Calica, que era la de administrar la banda particular, porque la banda pública, así como como soy, es una banda pública de transbordadores, estaba asignada para la administración de APU. Y, sorpresivamente, sobre nuestra concesión, el gobierno federal emite otra concesión a favor de Calica y en el que les da la oportunidad de operar tanto la banda privada como la banda pública. Obviamente, a Picro, el gobierno del Estado de Quintana Roo, nos inconformamos por una decisión de esa naturaleza. Debemos de recordar que cuando Playa del Carmen pertenecía a Cozumel y que los cozumeleños, llenos de generosidad, ellos deciden que nazca el nuevo municipio de Solidaridad, pedimos dos cosas a los cozumeleños, que nos dieran algunas áreas de terreno en lo que es Calica y que nos dieran algunas áreas de terreno en lo que es Xeljá. Entonces, no me queda a mí, de ninguna otra manera, nada razonable que el gobierno federal asigne sobre la concesión de Picro para administrar una banda pública que se le entregue también a una empresa privada para que operen ambas bandas. Mi preocupación es que la idea es traer un ferry de Tampa. El ferry tiene más o menos 250 metros de longitud. Estamos hablando de un crucero como los que vemos cotidianamente en Cozumel. Con la particular que la proa se levanta, se baja una rampa y ese ferry puede transportar entre 200 y 300 vehículos. Yo quiero pensar nada más que vayan a desembarcar 30 vehículos. Si por cada pasajero que llega por avión a los Estados Unidos, se tarda alrededor de 15 minutos entre migración y aduana para poder entrar al país, cuando llegues con un automóvil, será la revisión de tu automóvil para que aduana le dé entrada. Más migración que de alguna manera le estará dando entrada a los que están yendo en ese vehículo que será el padre de familia y tres más. Pero sanidad animal también y vegetal tendrán que hacer su trabajo porque se están trayendo jamones, carnes, pollos o se están trayendo algún tipo de fruta. Es un procedimiento mucho más tardado. Es un procedimiento más tardado y yo me imagino, quiero pensar, que por cada automóvil se van a tardar alrededor de una hora. Y si llevan 30 automóviles, 30 horas va a estar este ferry que va a venir de Tampa atracado. Y si es la única banda de atraque que existe en Calica, no sé en qué banda de atraque va a operar el transbordador de Cozumel a Calica y de Calica a Cozumel. Sí, el riesgo es para todos los cozumelos. Y el riesgo es para los 90 mil cozumelos que estamos aquí porque definitivamente nosotros, nuestro deseo, y si se construye la terminal, la Félix González Canto, es para realmente garantizar el abasto de la isla de Cozumel. Y de nada sirven esos esfuerzos porque, del otro lado, la banda igual están pensando en que la vamos a compartir con alguien y que los beneficios, al menos para los cozumeleños, yo no le encuentro ningún beneficio. Si de por sí hay un sentimiento como que, pese a que Calica y Xelja es de Cozumel, pero como que nos han ido quitando poco a poco, yo creo que una acción de este tipo sería dramático para la... Es algo que me tiene preocupado, que ya lo he mencionado, Gabriel, y hoy que me haces una pregunta que realmente creo que es la más importante de esa entrevista, sí ahí está la preocupación. De la única manera que podría yo dejar de preocuparme es que yo pueda tener conocimiento de que Calica va a invertir en construir otra banda de atraque, entonces ya podría yo decir una banda de atraque será para el barco que quiera entrar de Tampa y la otra banda siempre será de nosotros los que vivimos en la isla de... ¿Esto significa que la API va a estar muy pendiente y muy vigilante de todo este juicio, de toda esta cuestión legal que implica esta banda? Estamos, estamos realmente en espera que esta Corte Federal, que este juez federal, en un razonamiento que debe de ser el más objetivo, pero con un alto sentido de justicia, darnos a los que sumen leyes lo que es nuestro. Yo estoy seguro que no se necesita ser de una mente luminosa o no se necesita ser el hombre más inteligente del universo para decir, es el cordón umbilical entre un continente y una isla y no es una isla común y corriente, somos la isla más importante del país, somos la isla más habitada del país y por lo tanto los 90 mil consumeleños, que de alguna u otra manera, somos los padres del turismo. Cuando Cancún no era más que mucho a Matas de Coco y cuando Playa del Carmen no era más que una muy sencilla y humilde colonia de pescadores, Cozumel era un sitio que tenía ya dentro del universo de turismo un lugar muy importante. Aquí es tan simple, vamos a pensar negativamente que se nos quite esta banda de atraque, va a ser muy complicado que nosotros podamos salir en vehículo de Cozumel y que nos puedan traer todo lo que consumimos aquí en la isla, así de simple. Justo, es ahí en que bueno, el combustible con que movemos las máquinas de las pequeñas empresas que tenemos aquí, vamos a decir hoteles, el combustible con que movemos nuestros automóviles, cómo vamos a prender ahí en casa el gas, todo igual y lo traen. Los alimentos. Todos nuestros alimentos, o sea, dependemos, esta es una dependencia de esa banda de atraque. Yo tengo la fe, soy un hombre siempre de mucha fe en que debe de este juez federal devolvernos esa banda de atraque. Porque hay una concesión además, ¿no? Administración portuaria de Quintana Roo y obviamente esto estamos hablando del gobierno del estado de Quintana Roo y hoy estamos hablando de Cozumel porque yo no entiendo por qué una empresa particular sí me queda claro que es una empresa muy poderosa, no solo en el país, es una empresa ya de talla internacional muy poderosa, pero bueno, nunca se puede estar por encima de realmente... De la ley, ¿no? De la ley y además de las necesidades de una comunidad como la nuestra con esa banda de atraque. ¿Y la empresa ha tenido algún acercamiento con la API con respecto a esta estación? En varias ocasiones he tenido oportunidad de estar ahí en Calica, me ha invitado el director general desde la época de nuestro paisano Javier Cetina, con Román Quiano fui también en dos o tres ocasiones y ahora, bueno, pues estamos estrenando director general el licenciado C. Barrón, una persona de aquí de Cozumel muy preparado, por cierto, no por su juventud, podemos decir que no tiene una magnífica preparación, sí la tiene, de hecho, académicamente tiene dos títulos universitarios, él es licenciado en Relaciones Internacionales y es abogado también, es licenciado en Derecho. Puede ayudar mucho en este curso incluso, ¿no? Entonces yo creo que con esa preparación académica podemos ir ahora sí que resolviendo este asunto con los calicos. Lo cierto es que usted como cabeza de la API en Cozumel, como cozumeleño, como cozumeleño de antaño, seguramente pues va a ser el primero que se va a lanzar al ruedo para defender Calica, ¿no? Por supuesto que sí, fuera de que también este, esa es mi obligación, para eso me pagan, esa es una de mis principales responsabilidades, pero la emoción en esto es que no iría yo solo, que hay 90 mil cozumeleños que querían junto conmigo a reclamar lo que es nuestro y sé que tal vez en Cozumel no sería yo el primero, iría yo en segundo lugar porque en primerísimo lugar sé que voy a ir al alcalde Aurelio Joaquín. Don Víctor, pues queremos agradecer que nos haya acompañado a esta entrevista aquí en Canal 35, sin duda es un tema del que podemos seguir hablando y hablando porque es un tema que preocupa a los cozumeleños, pero bueno, como usted dice, ojalá las autoridades, los tribunales, pues le den la razón a quien se la merece, en este caso a los cozumeleños y a la administración portuaria integral. Don Víctor, tenemos que despedir esta entrevista, no sé si tenga algún comentario adicional ya para concluir con esta charla. Gabriel, agradecerte mucho que esta tarde me hayas invitado ya en los siguientes días, ya ha pasado mañana viernes, sábado, domingo, lunes, martes seguramente llegará mucha gente a Cozumel, estamos previendo inclusive, ya ves que únicamente en Navidad, en Semana Santa, se incrementan las rutas, ahora tengo entendido tanto los barcos surcamar como los méxicos, estarán incrementando en estos días de carnaval las rutas y que bueno, recibir a mucha gente, creo que ya las temporadas bajas de turistas, estamos buscando la manera, que si el Ironman, que si de alguna otra manera también ahí, que si un show aéreo y con carnaval, y creo que por ahí estamos ingeniándonos para que Cozumel siga estando dentro de la preferencia de los turistas. Un gusto y un placer, don Miguel. Gracias.